Un día tú, un día yo dime que eres tú, te odio yo Tú eres así, yo soy igual, nada nos puede hacer cambiar Vivir así con la emoción de no saber decir adiós Yo le he nacido a diálogos para después morir de amor Un día tú, un día yo dime que eres tú Un día tú, un día yo dime que eres tú, te odio yo Tú pierdes hoy, ganaste ayer, siempre le toca a alguien perdón Un día tú, un día yo dime que eres tú, te odio yo Me odias tú, te quiero yo, un día tú, un día yo Vivir así con la emoción de no saber decir adiós Un día tú, un día tú, un día yo Un día tú, un día yo dime que eres tú, te odio yo Me odias tú, te odio yo, un día tú, un día yo Oh, 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 ah, sí Un día tú, un día yo Un día yo, un día yo Un día tú, un día yo CC por Antarctica Films Argentina